Cien puntos ni comas va de corrido, porque el compa Carlos ya estaba aburrido De escuchar mentiras que no habían ocurrido, la prensa jodida siempre estaba vendida Cuidaba intereses de una minoría rapiña, cortaron la cubre, mataron la vaca de esos que viven de la polaca Pero mi México es sabio, hoy el gobierno está solo, con los programas de hablo Hoy tiene más mi gente, porque la raza es inteligente Cien puntos ni comas informar es lo de hoy, porque mi pueblo mexicano ya despertó Y no cree en medios tradicionales, esos que te clavan puros puñales Carlos Hernández está aquí, viene a quitarles la máscara a los corruptos del PRI A esos gobiernos que solo vienen y van, porque están coludidos hasta los del PAN Hoy la gente está despierta, se la sabe de todas formas, porque ahora ya está alerta Siguiendo sin puntos ni comas Siguiendo sin puntos ni comas Yo escucho y se escucha, pero no necesariamente hago lo que dice Yo hago y digo lo que creo que es mejor ¡Es un honor, es un honor, es un honor, es un honor!